Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TvPrieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Microsoft almacena en sus servidores las claves de recuperación de datos de cifrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, los usuarios podremos borrar las claves, nuestras claves, accediendo a través de una cuenta de Microsoft. Hay que decir que los nuevos dispositivos de Windows 10 tienen un sistema de cifrado de datos automático, por lo que las claves de recuperación en caso de pérdida o robo quedan almacenados en los servidores de Microsoft. Así se ha publicado en la página web de Intercept, el cual explica que esta tecnología se basa en Clipper Chip, desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional, avalado y promovido por el gobierno de Estados Unidos. De esta forma, el propio gobierno también obtendría una copia de esta información, lo que se conoce como depósito de claves, con la promesa de que solo lo utilizarían en caso de orden judicial, pero, debido a la protesta pública, el sistema de Clipper Chip dejó de ser relevante en 1996. En el caso que no se ocupa, y por suerte, el usuario puede acceder a sus claves y borrarlas, pero no puede evitar que hayan sido filtradas o hackeadas por una tercera persona. Según Matthew Green, profesor de Criptología de la Universidad de Johns Hopkins, este sistema de dibuja un nuevo entorno hostil en el que se puede ser vulnerable a los piratas informáticos, los gobiernos extranjeros y las personas que puedan extorsionar a los empleados de Microsoft. Para comprobar y borrar estas claves, basta con entrar en una web, que hay en la fuente de la descripción, ingresar su cuenta de Microsoft, el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza para iniciar sesión en dispositivos Windows, una vez dentro, se demostrará una lista de claves de recuperación de copias de seguridad de su cuenta. Si se encuentra alguno de sus dispositivos de Windows, esto significa que Microsoft o cualquier persona que logre acceder a los datos en su cuenta de Microsoft, es técnicamente capaz de desbloquear el disco encriptado sin su consentimiento de la persona, siempre y cuando tengan físicamente el equipo. Usted, la verdad es que cualquier persona puede seguir adelante y eliminar la clave de recuperación en esa página, pero no sin antes crear una copia de seguridad. Si por el contrario, aún no hay claves de recuperación, entonces o bien no tiene un disco encriptado o Microsoft no tiene una copia de su clave de recuperación. Lo cual, esto va a traer muchísima polémica, porque como ha dicho Matthew Green, el equipo puede ser vulnerable a los piratas informáticos, los gobiernos extranjeros y las personas que pueden ser extorsionadas a los empleados de Microsoft, por lo tanto, la que se puede liar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, como siempre informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!